Ya el partido lo empezamos a jugar desde que empezamos la semana, creo que es importante la preparación. Sabemos que el rival es de los mejores del mundo con los mejores jugadores y para ello hay que estar concentrado e intentar aplicar lo que se ha hecho en el entrenamiento. En el Camp Nou, a pesar de que tú quieras tener la posición, siempre el rival te obliga a estar bien parado, a defender el mayor tiempo, entonces cuando tengas el balón tienes que intentar cuidarlo y aprovechar las ocasiones que puedas tener. Ir al Camp Nou es siempre especial, es lindo poder jugar en un escenario tan importante, con una repercusión a nivel mundial que mucha gente lo mira y es importante para nosotros poder hacer una buena actuación. Ir allí y conseguir una victoria es algo importante, pero ya eso fue la temporada pasada, estamos en una nueva con nuevos jugadores, nuevas incorporaciones y va a ser un partido totalmente diferente. Lógicamente el Barça de local es el favorito y es el candidato a ganar y nosotros intentaremos que eso nos suceda aplicando nuestras virtudes. El Barça es un equipo que está obligado a ganar siempre por lo que significa, por los jugadores que tiene y eso cada partido que sale lo obliga a ganar. Para ellos están acostumbrados a esa presión, entonces lo que podemos esperar es un Barça del de siempre que tenga posición de balón, que intente ganar y nosotros intentar contrarrestar todos sus ataques. Como tú dices, la temporada pasada hicimos un gran partido allá, pero fue un partido de equipo que individualmente vamos a poder frenar al Barcelona, eso tiene que hacerlo colectivamente y eso es lo que vamos a hacer.